¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en The Last Day on Earth Y como siempre, no me puedo mover No sé por qué pasa esto a veces Si hago la pantalla pequeña, ya me puedo mover Y si la vuelvo a hacer grande, ya me puedo mover Es algo muy extraño, no sé por qué pasa, pero bueno, da igual Farmeé unos cuantos materiales más cuando dejamos de jugar Y lo que vamos a hacer es Voy a cambiar toda la equipación, voy a dejar esto por aquí Si puedo, ahí y ahí Este baúl también lo he hecho grande Y lo que vamos a hacer hoy es ir a la ¿Cómo se dice? Al refugio A, ¿vale? No se llama refugio, pero ahora no me sale la palabra Iremos al búnker A Que creo que más o menos para nuestro nivel va a estar bien Vamos a hacer esto ¿Vale? Porque es una armadura muy buena y creo que nos va a ir bien Necesitamos todo esto Así gastamos unos pocos materiales y podemos dejar estas cosas aquí Porque no las podía dejar Esto, esto Hierro creo que no necesito Creo que necesito más De esto Los materiales voy bastante bien, creo A ver, ahora me voy a gastar un montón de materiales en hacerme esto Vale Vale Buah, es que esto se gasta muy rápido Tendré que hacer más, pero bueno, ya lo haré Fuera de cámara Haré un montón de eso Y metemos todo esto aquí Bueno, menos esto Que esto lo dejaremos por aquí porque no lo necesitamos A ver ¿Cómo nos armamos? Vamos a armarnos con Cosas chetas Esta Y me gustaría llevarme Esta por si acaso No es muy buena arma Uy Pero bueno Esto aquí Lo ordenamos Que ya sabéis que me encanta Y nos vamos a llevar todos los botiquines estos Diez botiquines Vale Pues yo creo que así ya vamos listos Hay que coger Esto Y creo que esto A ver, ¿dónde está? Hostia, no me jodas 55274 Voy a hacerle una foto Porque si no, se me va a olvidar Vale Foto Ahí Así seguro que no se me olvida Y tengo el volumen muy bajo Voy a subírmelo Para que lo oigáis también vosotros Ahí oís el juego, ¿no? Ahí Mejor Vale, pues vamos para allá Estoy un poco nervioso No sé qué va a pasar No sé si va a ser rápido Si va a ser muy chungo Si va a ser muy lento No sé Pero necesito Hostia En tres horas y media Llega la horda a mi casa Bunker alfa Tengo miedo, ¿vale? Confieso que tengo miedo No sé qué voy a encontrar No sé si al llegar Ya hay un montón de zombies Si tengo que bajar ¿Vale? Pero la dificultad es roja Así que significa Que me van a dar una paliza Pero vosotros me habéis dicho Que podía ir Así que vamos allá Y vamos a ver qué pasa Me gustaría tener esta arma Vamos allá Vale, veo gente muerta Oh, perfecto Necesitas un perro Ah, qué hijos de puta ¡Halo! Una minigun Vale, pues Para eso necesito un perro Con esa habilidad Buen Acceso denegado Acceso concedido Finalizar Guay Guay, guay, guay Vale, pues Vamos a buscar aquí A ver qué cosas hay Buah Toda la equipación Que me he hecho Y dos pistolas Vale, pues Ni siquiera me va a caber Así que tendré que ir A casa y volver Joder Pero de puta madre Tío Buah, no me va a caber nada Puede ser que tenga que ir Y volver unas cuantas veces Sí A ver, la armadura esta Que me han dado El traje este No sé cómo se llama Está un poco en la mierda Pero bueno Me gustaría tener Una mochila táctica, tío Ojalá me dieran aquí Una puta mochila De estas chetísimas Es que ni siquiera Me cabe ya esto Estoy mirando Vale, por curiosidad Ahora me iré Y volveré a coger las cosas Y así vosotros también Veis lo que voy a coger Buah No sé Supongo que En el siguiente viaje Ya lo podré coger todo Vale A ver Podemos hacer así Pillar algo más Por ejemplo eso No voy a tirar nada Pero esto está un poco En la mierda Pero bueno Y no sé si equiparme La pistola, tíos En vez de esto Creo que iré con esto Porque esto es muy buena arma Vale Voy a casa Vuelvo aquí Cojo las cosas Y todo esto Vale Ahora vengo Vale Vamos para el bunker alfa Joder Ya me queda 46 de energía Y eso que tenemos 200 O sea No lo podría haber hecho Si no hubiéramos tenido 200 Es que me van a destrozar Tío Es que me van a destrozar Pero destrozar de una manera Que lo voy a flipar Vale Vamos a ver Vamos a ver Me llevo Me llevo bastantes botiquines No he cogido Creo que no he cogido Ninguna arma de fuego Al final Espero que me den ahí abajo Pero bueno Supongo que Puedo bajar Y después subir Y bajar y subir Vale La contraseña Que ya no me acuerdo Era O Como es posible Que ya se me haya oleado Era Era 55274 55274 Confirmar Hostia Es un ascensor Que guapo Dios Tengo mucho miedo Uy Ah vale Pola eh Me pensaba que tenía que entrar Directamente Tengo mucho miedo Como que Mordedor rápido Donde hay un Mordedor rápido Vale Estos serán Provisiones Supongo Deben respawnear Los zombies Aquí O si lo limpias Una vez Ya está Vale Fantástico Ese debe ser El mordedor rápido Sep Vale Vale Aquí con cuidado Aquí no hay nada Vamos al siguiente Se necesita Se necesita Un rajet de supervisor Vale Me está gustando Pero me estoy poniendo Muy nervioso Vale 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 Mordedor rápido Aumento Bien fácil ¿Qué es esto? Terminal de Racionamiento Las cajas de Podrán contener Lo siguiente Comida Armas Piezas Medicinas Vale Supongo que Uy Supongo que Este igual Ahí hay dos Zombies más Los veo desde aquí Eso es basura Literalmente Basura Vale Los dos son Mordedores rápidos Creo Mierda No podía hacer nada 30 de los rojos Y aquí no hay nada Vale Y no se puede Oh ¿Qué he hecho? No sé ¿Qué he hecho? ¿Era un ascensor O qué? Ah Es un ascensor No, no, no Vamos a la planta 1 Aún no hemos acabado En la planta 1 Creo Qué tensión Madre de Dios Hostia Pensaba que estaba agachado Se me está a punto De romper el arma No, no Dura muy poco La durabilidad De las armas Hostia Qué guapo Ahí está Vale Aquí está todo listo Aquí se entra Desde el otro lado ¿Cómo es eso? O solo Ah, vale Llamando esto Me traen esto Creo Hostia Un dedo No sé si los tiré todos Vale O sea Aquí hay que traer Me voy a apuntar Todo lo que Hay que ir trayendo A ver ¿Dónde me lo apunto? Venga Aquí mismo A ver Hay que traer ¿Cómo se llaman? Ah Cupones Cupones De diferentes colores De colores Vale Después Hay que traer Los dedos Vale Creo que de momento No hemos visto nada más Vale Esto está Muy guay ¿Y se puede ir Por algún sitio? Por aquí Parece ser Que no Me mola mucho Lo del búnker este Me mola mucho 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 Vale Por aquí parece ser Que podemos ir A más sitios Tío ¿Por qué? Vale Le meto unas hostias De mierda También me da fuerte Vale Vamos a curarnos Ah Una ducha Es esto Vale guay Aquí hay una ducha Y aquí No hay Absolutamente Nada Vale ¿Y aquí qué? Las tarjetas De supervisor Vale Supongo que O lo debo haber Encontrado en otros sitios O Hay que encontrarlo Por aquí Vale Vamos a la segunda planta ¿Hay cuatro plantas? ¿O hay seis Y solo puedo ir a las cinco Y a las seis Desde las cuatro? Eso podría ser Lo gracioso Es que se me está A punto De romper El hacha Activación Del terminal Supongo Que por aquí ¿No? Bueno Me da miedo Que te cagas No Vierran Guay Madre de Dios Ahí hay un gordaco Ahí Y no tengo armas Esto da mucho miedo Esta zona Tengo que ir A por más armas Me pensaba Que aquí Me darían Muchas más cosas Y veo que no Supongo que Me las darán Más adelante Vale Voy a casa Es muy tenso Esta mierda Voy a casa Y espero Y supongo Que estos zombies No van a respawnear Voy a casa Y pillo todo El dedo Y todo esto Que hemos visto Que se podía pillar Es que si Pillamos loot Creo que lo podemos Dejar aquí Y ya volveremos O sea Si pillamos cosas Demás Porque hace la puta Animación otra vez Me ha dado un infarto Oh No tengo el dedo Lo debí tirar Porque no sabía Para qué servía Pues Eso no lo podremos pillar Me sabe mal Vale Pues Me pongo este armo Otra vez Me llevo estas dos Y me llevo los cupones Estos que tenía Y vamos Hacia la base Lo peor Es que me acabo De dar cuenta De que Una Nos queda muy poca energía Para llegar aquí Y esto cierra En dos días A ver Supongo que en dos días Tendremos tiempo de sobra De hacerlo Oh fuck Falta energía ¿Quieres comprarla? No puedo ir ¿Por qué no me dejan Ver anuncios o algo? ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Media hora? Loco ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no me dejan Porque no me dejan Ver anuncios Tío Pues bueno Lo podemos Dejar Pues lo dejamos Por aquí No sé Ahora tampoco Puedo cancelar ¿No? Acelerar Ahora tampoco Ni siquiera puedo cancelar Madre de Dios Media hora Dice Cierra En un día Y veinticuatro O sea En dos días ¿Qué hago? Media hora Dice Puta madre Vale Pues lo dejaremos Por aquí Yo creo que ha sido Un buen inicio Haremos dos o tres capítulos De esto Porque creo que es bastante interesante Y os gustará Y a mí me está gustando Los haré A lo mejor más cortos De lo normal Pero porque es que Hay que ir y volver Todo el puto tiempo Vaya putada De haber dejado los dedos Porque me he encontrado Tres o cuatro A lo largo de De toda la serie Pero claro Ahora saber Cómo me los encuentro Vale Pues lo dejaremos por aquí Es un poco menos De lo que me esperaba Pero bueno A lo mejor Es que A lo mejor en media hora Grabo el siguiente episodio No lo sé Si tengo tiempo Es que En media hora en teoría Me tengo que ir Joder Vaya puta mierda Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Porque está muy interesante Adiós Chau Chau